1.39.6 para el campeón WBC WBO, 1.39.6, 1.39.6 para Josh the 12 Rounds, para el campeonato de Júnior Welterweight del mundo. Amigos de Vox Time acaban de superar el pesaje, los peleadores José Carlos Ramírez y Josh Taylor se van a enfrentar el día de mañana sábado 22 de mayo en una pelea de unificación absoluta en el peso super ligero, límite de las 140 libras en Las Vegas, Nevada. Subió Carlos Ramírez pesando 139.6 libras, después el inglés exactamente el mismo peso, 139.6 libras. Todo listo para una gran pelea, la pelea más importante de la división, se van a jugar los cuatro cinturones en una misma pelea. José Carlos Ramírez tiene el título del CMB y del OMB y Josh Taylor el de la Federación Internacional y de la AMB. Bueno, una pelea bien importante, los conocedores deben de saber perfectamente que esta es la pelea más importante de la división. Se van a jugar los cuatro títulos, José Carlos Ramírez, ante dos peleadores invictos. José Carlos Ramírez, 26-0, 17 knockout, 65% clasificado número 2 de la división con 28 años de edad. Ahora, Josh Taylor también está invicto, con 17-0, 13 knockout, 76% clasificado número 3 con 30 años. Una pelea bien parejita, realmente está bien cerrada, tienen grandes, buenos nombres, realmente le han quitado a varios peleadores el invicto. Como a tres cada de sus últimas peleas, sobre todo de los dos peleadores, realmente son buenos peleadores. Un peleador aguerrido, José Carlos Ramírez, y un gran boxeador, Josh Taylor. Bueno, realmente cuesta mucho trabajo decidirse qué va a pasar el día de mañana. Obviamente nadie lo sabe, esto es boxeo, y un golpe lo puede cambiar todo. Pero es una pelea bien complicada, bien cerradita. Dos buenos peleadores en su mejor momento, 28 y 30 años. Me parece que va a ser una guerra el día de mañana, una pelea entretenida. Tal vez no una guerra, pero sí muy entretenida y muy importante. Se están jugando todo, todo por el todo. Bueno, José Carlos Ramírez viene de derrotar a Víctor Postol por decisión mayoritaria. Y anteriormente derrotó a Maurice Hawker por knockout en seis rounds. Impresionante, muy buenos nombres, sobre todo el británico. No, es este, Víctor Postol, ¿no? Es un peleador complicado, un peleador que se mueve mucho. Pero es innoqueable, ¿no? Ese cuate no lo puede noquear. También peleó con Josh Taylor, no pudo noquearlo. Bueno, Josh Taylor también acaba de pelear contra Apinun, con Song. Lo noqueó en un round. Un peleador muy malo, clasificado muy malo. No entiendo, no sé por qué tomó este peleador. Bueno, pero anteriormente agarró al número uno de la división. Precisamente Regis Progrist le ganó por decisión mayoritaria. Bueno, entonces la clasificación está un poco mala aquí. Ya se ha comentado. Al menos en la página de Vox Reg, ¿no? Yo la tomo en cuenta para llevar un orden. Pero no siempre está muy apegado a la realidad, ¿no? O sea, no podemos estar de acuerdo en que el número dos y el tres se vayan a enfrentar. Y son los campeones mundiales de la división. Bueno, así está. Hay que tomarlo en cuenta nada más, ¿no? Bueno, una gran pelea el día de mañana. Se comenta que es favorito ligeramente Josh Taylor para derrotar a Carlos Ramírez. Entonces, ¿quién va a ganar el día de mañana? Realmente es muy complicado, ¿no? Dos peleadores invictos que han derrotado a buenos peleadores. Le han quitado el invicto a varios. En una pelea importantísima lo que logró más o menos... Bueno, no más o menos, lo logró Terrence Crawford. Lo recordamos. Nos unificó de forma absoluta. Ahorita, el día de mañana, se va a dar la misma situación. Entonces, de estas peleas de unificaciones absolutas son muy importantes. Da a reconocer quién es el mejor peleador de la división indiscutible. No hay quien diga que no, no van a pelear los mejores. Tienen los títulos estos dos peleadores. La verdad, veo muy complicado definir quién va a ganar. Yo, me llena más el ojo Carlos Ramírez. Veo un poco, tiene más peleas, obviamente. La juventud también la tiene un poco. 28 años contra 30. Tiene experiencia por las peleas que ha mantenido. Es aguerrido. Va a buscar guerra, va a buscar pelea. Y Josh Taylor es un gran peleador. Boxea muy bien. Pues bueno, José Carlos Ramírez, ¿no? En mi opinión. Siento que puede ganar la pelea. No sé por cualquier... No sé qué vía, ¿no? El knockout va a ser complicado. Pero podría llegarse a dar. O sea, tienen un gran porcentaje. Pega más fuerte, Josh Taylor. Pero también tiene menos peleas. Entonces, bueno. Ya de mañana, por Space. Y ESPN, también. La pelea de unificación absoluta en el peso. Súper ligero. Ganando, José Carlos Ramírez. Quiere subir al peso Welter. Y derrotar a Terrence Crawford. Josh Taylor también ha comentado una situación. Así que quiere subir. No se sabe. Algunos dicen que Teófimo López. Bueno, esa pelea... Se ve más fácil que suba José Carlos Ramírez al peso Welter, ¿no? Bueno, pero no se sabe. ¿Qué va a pasar? Comento rápidamente. Las últimas palabras que se dijeron en el pesaje. O las últimas cosas. Han dicho cosas buenas y malas de su rival. Dice así el peleador Taylor. Me siento honrado de enfrentar a alguien como Taylor. Un gran campeón que está así de orgulloso de sus orígenes. Siempre habla bien de un peleador. Entreno siempre pensando en que no soy el favorito. No puedo aceptar la derrota. Siempre hay que encontrar la manera de ganar. Es un peleador realmente muy bueno. Pero este sábado, todo eso que pienso se quedará atrás. Esto significa que todo para mí. Una victoria pondría mi nombre entre los mejores peleadores británicos de todos los tiempos. Comentó. Bueno, se comenta que se agarraron. Inclusive que Josh Taylor encontró así en el elevador del lugar a José Carlos Ramírez. Y se empezaron a empujar. Es parte de la venta de la pelea. Creo que no es necesario. Es una gran pelea que se vende por sí sola. Entonces, bueno, el día de mañana vamos a ver la pelea de unificación de forma absoluta. En el peso súper ligero entre José Carlos Ramírez y Josh Taylor. Y espero que les guste este video. ¡Josh! ¡El Tornado Tornado! José Ramírez, the undisputed Junior Welterweight Championship of the World! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.